¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta es la quinta edición de Expo Tu Fe Católica, que tiene como finalidad, pues es unir a la Iglesia. Ahora, en el Año de la Misericordia, lo que estamos tratando de hacer es una fiesta del Año de la Misericordia, en este caso, donde todos los movimientos, la gente, los que están, sobre todo todos los que están en este Año de la Misericordia, ayudando con obras de misericordia. Estarán los presos porque estuve encarcelado y me visitaste, los hambrientos porque estuve desnudo y me visitaste. Este, todo ese, esa gente, esos apostolados que se dedican, estarán expuestos para que podamos nosotros colaborar en esta ocasión. Son ya cinco años, Jaime, y lo curioso del caso es que yo percibo, en el ámbito de lo social, que la gente va interesándose año tras año. Y no sé si ustedes lleven la contabilidad de la afluencia que tuvieron cuando empezaron y la afluencia que tuvieron en el último. Sí ha ido de menos a más, definitivamente, desde el primer año, que por cierto lo hicimos en el Inforum, y ahora regresamos otra vez al Inforum, sí ha habido un aumento de feligreses, ha habido un interés que ha ido creciendo, Ramón. Fíjate que la gente, de una u otra manera, quiere apoyar a la iglesia, y también es parte del objetivo de esta expo. La gente quiere apoyar, pero a veces no sabe dónde, cómo, con qué, y muchos se limitan a ir a misa y dejar una ofrenda, una limosna, y ya. Bueno, cuando conocen la expo empiezan a conocer más apostolados, más movimientos, que pues empezaron a interesarse, unos atienden a los deprosos, porque hay muchos apostolados que muchos no conocen, que existen, y que trabajan para la iglesia. Y cuando les empieza a interesar, oye, me interesa cómo trabajas, con quién estás trabajando, y cómo lo estás haciendo, quisiera colaborar también con ustedes. Y se integran a esos movimientos. Eso ha estado sucediendo, pues, año con año, con muchos apostolados y movimientos. Entonces, se pone interesante, nos daría mucho gusto también verte por ahí, ¿no? Y que colabores también ya con algunos apostolados. Bueno, de hecho, debo reconocer que lo hago, estoy al lado del Padre Navarrete, del Templo del Señor de la Misericordia, pues prácticamente desde que él estaba en Salamanca. Es un ministro de la iglesia que a mí en lo particular le llamó poderosamente la atención, porque lo conocí curiosamente en el ambiente mediático. Cuando él me pide que lo apoye para enseñarlo a hacer televisión, y hacía un programa de televisión en Salamanca, entonces yo voy con la mejor de mis voluntades para encontrarme con la sorpresa de que él estaba para enseñarme a mí, no yo a él. Y ahí floreció una amistad que hasta la fecha continuamos, y me invitó a un movimiento que es permanente, uno de los estudiantes de sus varias áreas de apostolados, y ahí estamos con él, una convivencia semanal que te fortalece mucho espiritualmente. No es como alguien dijera así muy coloquialmente, andar urinando, va bendita y por toda la avenida Guerrero, pero sí es un mensaje que te deja para recapacitar. Y te tranquiliza. Es una de las mejores medicinas que te puedes encontrar en la vida. Así es. ¿Cómo nace este movimiento, Miro? Fíjate que en realidad nosotros no lo pensamos, no fue idea mía, ni de nadie de los que están aquí ahora en la expo. Fue una idea de querer ayudar al seminario, que al final de cuentas no se le ha podido ayudar como quisiéramos nosotros ayudarle. Queríamos hacer un colectón, no se hizo un colectón, se fue dando y ahora se hizo una expo. Que la idea era, pues si ahora en lo moderno está venderse, y vender tus productos y enseñarlos en lugar más fácil para vender los productos, pues es una expo. Bueno, si tu producto es un apostolado, pues vamos a ponerlo en ese medio. Y así ha ido poco a poco tomando fuerza, incluso ya se ha replicado en algunas ciudades y estados de la República. Entonces creo que esto es algo que Dios ha querido, porque por nosotros a la hora ya hubiera esto terminado ya hace mucho tiempo. Pero sin embargo, pues el Espíritu Santo, que es el que tiene ahí la idea y el camino hacia donde va, pues nos va dirigiendo. Nosotros marcamos la magnitud del evento, y Él marca otra magnitud. La verdad es que sentimos luego que se nos ha ido de las manos por lo grande que se está haciendo. No soy capaz, ni sentimos que no somos capaces de llevar un evento de esas magnitudes cuando poco a poco va. Pero pues Dios es el que tiene la batuta. A lo mejor por nosotros hubiéramos hecho algo más chiquito, pero sin embargo, si la Iglesia te está pidiendo que se haga algo más grande y más y más, pues ahí vamos nosotros al paso del Espíritu Santo y llegaremos hasta donde Él nos diga. Bien. Vamos a abrir un espacio para dar paso a mensajes, pero regresamos enseguida. No se vayan. Si hablamos del tiempo que esta Expo Católica ha tenido como escenario, del municipio de Irapuato, yo te quisiera preguntar, ¿qué te deja a ti en lo particular? ¿Qué te deja a ti, a ustedes que han estado trabajando año con año con una perseverancia digna de respeto y de admiración? A mí lo que me da es esperanza. Cuando ves en el mundo y volteas al mundo y dices, pues, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué mundo tenemos? Y sin embargo, te metes adentro y ves la gente que todavía hay gente que quiere amar a los demás, que quiere ayudar. Hay una pureza de intención entre toda la gente que se mete para darse a los demás. Y eso me ha dejado a mí mucho. Me ayuda para la esperanza. Y cuando te pones a ver de todo lo que has hecho en tu vida, son pocas cosas con las que te puedes llevar al cielo. Porque, pues, el trabajo es de todos los días y todas las cosas y los problemas son de todos los días. ¿Qué te llevas? Pues, te llevas nada más al final de tu vida lo que has hecho por Dios y por lo que has hecho por los demás. Y esto es una ventana para poder conocer los corazones de cada una de las personas. A lo largo de estos cinco años hemos aprendido mucho, hemos conocido a mucha gente, nos hemos abierto más a la riqueza de la Iglesia Católica y podríamos, ¿eh? He conocido, pues, Dios ha querido que conozcamos más profundamente muchas necesidades que tiene la Iglesia, ¿no? Hay unas necesidades impresionantes que nosotros, por el hecho de vivir en una burbuja, nunca nos habíamos dado cuenta de esas necesidades hasta que realmente te metes a todo lo que hay y la bondad que realmente existe dentro de la Iglesia. Entonces, creo que sí, 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 y nos deja ese agradecimiento con Dios que al final de cuentas Él es el que nos ha escogido a nosotros. La verdad es que no me explico por qué, pero pues Dios, aunque sea una pequeña semilla y que así es como empiezan las cosas, Dios se fijó en nosotros. No sé por qué, pero sí me deja un agradecimiento de Dios de que nos haya querido amar de esa manera, tratando de colaborar con Él. Cuando hablas de nosotros, yo identifico a Jaime y a ti como pilares de este movimiento. Y yo le pregunto a Jaime, ¿quién es más conforma ese grupo promotor en esta inquietud de laicos? ¿Qué es ejemplo de fe? Mira, Ramón, es un grupo de empresarios aquí en Igapuato que se han sumado a este proyecto, como bien dijo Miguel, nació... Y yo más que empresarios, que ahí lo trae de laicos. Son laicos, laicos. Pero son laicos realmente. Sí, y aparte también movimientos que se han ido sumando a esta labor son personas que desde un inicio pues quisieron participar con muchas ganas como dijo Miguel, para ayudar al seminario que bueno, no ha sucedido como nosotros quisiéramos pero aún así hemos estado insistiendo, no desistiendo y yo creo que pues somos alrededor de 22 personas más o menos los que estamos en este comité y que yo creo que todos somos pilares, no somos míos, somos todos en conjunto. Además cada uno de los miembros del comité tiene algo, o sea, están los salesianos, están los misiones del Espíritu Santo que también tiene parte del comité, están los padres que llevan pastorales, o sea, hay una diversidad de la iglesia dentro del comité, muy grande. Entonces la idea es tratar de que ese comité que está sea un comité representado por toda la iglesia. Cada uno se encarga de ciertas cosas, pero realmente el comité, o sea, hablamos de nosotros pero es una cabeza de varias, de muchísimos. Cada área. Movimiento Familiar Quisteo, por ejemplo, ahí también tiene un espacio, ya ha sido una parte esencial, que los salesianos, los... Hay una cantidad y cada uno, a lo mejor si son diez, una de esos diez tiene atrás de él. Una comisión también. Sí, yo vivo de cerca la pastoral de los ambientes que coordina el padre Jesús Navarrete en el templo del Señor de la Misericordia, pero como que no percibo que exista una interrelación entre otros movimientos que permita fortalecerse en función de la unidad. ¿Por qué? Porque a mí en las cuentas hay una coincidencia de propósitos. Exactamente. La meta de tu grupo como la meta de tantos otros grupos de laicos es la misma. Pero como que no percibo la interrelación. ¿A qué grado estoy equivocado? ¿A qué grado tengo razón? No, definitivamente ahora lo estaba mencionando el obispo que decía, ¿cómo puede ser posible, que dijo desde la primera vez, cómo puede ser posible que todos se junten? Entonces, el ideal, el ideal es que todos nos conozcamos y trabajemos por un objetivo. El problema de todos es que cada uno, como dice, yo creo que de ahí salió, de cada uno jala paso santo, yo creo que de ahí sale. Porque... Y la idea es que todos buscamos uno mismo, pero nos hace falta a veces trabajar y estar más abiertos. En la medida en que podamos ser unidos, vamos a ser mucho más fuertes y más productivos. Pero tenemos que meternos en la idea de nosotros, de no trabajar solos, sino que dejar a la iglesia trabajar en conjunto para que no hagamos dos veces lo que uno ya está haciendo, sino para qué somos buenos y cómo podemos poner en ese cuerpo de que es la iglesia. Si tú eres mano, pues que sean mano. Oye, yo también soy parte de la mano, yo te ayudo. Entonces, esa es la final de cuentas, el ideal que tuviéramos todos, de que en este momento, cuando es la Expo, juntemos esfuerzos y vemos en qué somos parecidos para ver en qué podemos ser más fuertes. Bien, abrimos nuevamente un paréntesis para dar paso a mensajes, pero ya volvemos en la parte final. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de la Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Bien, de nuevo cuenta con ustedes. Estamos ya por concluir este diálogo, este diálogo a fondo. Yo te pregunto, ¿cuándo empieza el evento? El evento empieza este fin de semana, sábado y domingo, 16 y 17 de abril, y iniciamos a partir de las nueve y media de la mañana con la inauguración, el corte de listón. Y, pues bueno, a partir de ahí, 9 y media de la mañana inauguración, 10 y media tenemos el rosario, 11 y media de la mañana tenemos una plática muy interesante, se llama El arte de la reciprocidad con Evan Lemoyne. Él es un una persona pues está muy preparada. Laico. Es laico, que él es licenciado, si me permites, licenciado en Bellas Artes por Louisiana State University, con especialidad en psicología, es maestro en Humanidades por la Universidad Anahuac de México, y maestro de Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II. Aparte, él es graduado del Technology of the Body Institute en Filadelfia, y con este tema la idea es lograr transmitir una visión positiva de esta hermosa sexualidad, amor y responsabilidad, filosofía y pensamiento, todo esto basado en la visión personalista de San Juan Pablo II, es decir, toda la teología del cuerpo. Y la verdad es que Evan Lemoyne lo maneja de una manera preciosa y te deja muy buen sabor de boca en cuanto a este tema. Posteriormente... Repíteme, ¿cómo está contemplado qué día en el programa? ¿Qué hora? Él, a las once y media de la mañana, el sábado, en una de las naves, esta expo fe católica es en el inform, en una nave es el área de los expositores, en la otra nave es un área de conferencias. Entonces, en esta nave estará Evan Lemoyne, once y media de la mañana el sábado. Posteriormente, a las tres de la tarde tenemos el rezo de la coronilla, el Señor de la Misericordia, a las cuatro de la tarde tenemos la participación de nuestro Padre Lucho, el Padre Lucho tendrá la plática del Cristo Misionero a la Iglesia Misionera y bueno, él de una manera muy especial como es el Padre Lucho, muy metido en el ánimo de la Padre Lucho, claro, sobre todo con los jóvenes, pero nos va a llevar por ese camino del Cristo Misionero a la Iglesia Misionera. Será muy, muy interesante esa plática. Después, a las cinco y media tenemos una hora santa de oración con el Santísimo y a las ocho y media pues es el concierto con los vasquezanos. ¿Verdad? ahí concluimos las actividades del sábado el domingo a las diez de la mañana una vez más reiniciamos con una plática o mejor dicho nos van a participar del testimonio de los jóvenes que estuvieron con esta venida del Papa vamos a tener ahí una serie de experiencias de testimonios con ellos cómo se sintieron lo que hicieron y demás creo que va a ser muy interesante a las once de la mañana tendremos el testimonio con los vasquezanos es decir un testimonio de pues cómo ellos se han mantenido en familia católica en este ambiente tan difícil de la música a las doce de mediodía tendremos la participación de Hans Muellotz él es un misionero francés que ha recorrido prácticamente toda América Latina con un testimonio de Dios en su vida la verdad es que es un testimonio que ha impactado a muchísima gente y ha tenido la oportunidad de escucharlo y es algo que yo creo que todos debemos escuchar cómo se puede manifestar Dios en la vida de cada uno de nosotros y bueno él platica su experiencia y bueno para concluir esta expo tu fe católica a la una y media del domingo una y media de la tarde tendremos la misa de clausura con el obispo con nuestro obispo José de Jesús Martínez Cepeda y bueno pues será con con varios sacerdotes también y bueno de esta manera pues concluimos con con estas actividades de esta quinta edición de la expo tu fe católica ahora yo te pregunto todo este todo este programa requiere de un apoyo financiero así es ¿dónde lo soportas económicamente? pues lo soportamos nosotros ahí entre nuestras tarjetas de crédito este amigos que te apoyan con algo líneas ahí entre todos vamos vamos funcionando la verdad los primeros dos años no nos ha ido muy bien los siguientes dos ya medio libramos algo y salió algo ya para el seminario este año pues esperemos también porque como la expo es grande este pues esperemos que salga o que no que no se pierda pero pues a final de cuentas seguimos en este proyecto apostándole a pesar de pues lo que pudiéramos llegar a a perder económicamente o a ganar digo no es no es el objetivo Dios quiera que nos salió que hoy nos apoye un poquito eso pero eso pero eso es prácticamente entre amigos que a ver si no puedes pues no me pagas y si puedes me pagas y pero ahí vamos haciéndole la labor una obligación económica para Feligres que se acerque si le pedimos 50 pesos de cooperación este para la entrada los niños no no pagan y el concierto también es para recuperación una cuota de recuperación desde 200 pesos hasta 50 pesos de acuerdo a la localidad de acuerdo a la localidad exactamente bien pues creo que es un esfuerzo que ustedes han venido realizando a través de los años y seguramente cada año que pasa los irapuateles se interesan más en responder al esfuerzo que ustedes realizan para poderles presentar todo esto yo les agradezco que hayan estado con nosotros allá acá gracias por invitar y les deseo la mejor de las suertes por ahí estaremos dando la cobertura al evento y le deseo a lo más relevante del mismo muchas gracias gracias millo gracias Jaime pero sobre todo gracias a usted que nos permitió llegar a través de la pantalla de su computadora en una emisión más de diálogos a fondo lo invito a que nos sintonice la próxima semana cuando igual tendremos invitados muy especiales con un tema por demás interesante aquí nos vemos ¡Gracias!